Muy buenos días, es un placer estar aquí en Radio Cultura al Aire, como todos los martes a las 11 de la mañana, en un panorama diferente, porque lo que uno aprende con el paso del tiempo, pero también estudiando la historia, es que cuando la mansedumbre del pueblo se expresa, las cosas pueden cambiar pacíficamente. Lo cual no quiere decir que lo que vendrá será mejor, ni que lo que se fue fue peor, pero sí significa que se puede cambiar amablemente. Así que vamos ahora a unos consejos, vamos a escuchar un audio, y hoy tenemos un invitado de lujo con el cual vamos a charlar de un tema del pasado, pero con gran actualidad. Con claridad y tenemos que vivir con transparencia, porque la gente, la palabra es importantísima, y la gente es la gente y merece respeto. Si vos me convenciste para tal cosa, yo tengo que ser fiel a la palabra. Y el caso de Quique, el padre Quique es un sacerdote para toda la vida, y ha prometido obediencia y respeto y fidelidad, y eso es evangélico, no es evangélico dedicarse a la política, porque lamentablemente no hay caminos muy evangélicos a veces en el mundo de la política. Ojalá pueda cambiarla, pero me parece que no hay que confundirse, porque se puede hacer mucho bien desde el ministerio sacerdotal. Hemos escuchado a Monseñor Santiago Oliveira, a quien yo tuve el gusto de conocer como Obispo de Scruz del Eje, todavía recuerdo que nos cruzamos por primera vez en los estudios del Canal 21, que es el Canal del Arzobispado de Buenos Aires, y en algo que no es habitual y que yo destaco, Monseñor Oliveira vino a saludarme, no tuve que ir yo a saludarlo. Así que, querido padre, un gusto que esté con nosotros. Hoy, Obispo Castrense de la República Argentina, aquellos tiempos eran los del Obispo de Scruz del Eje, ¿no es cierto? Así es, buen día. Bueno, no recordaba esto que se escuchó, que había dicho en su momento, pero bueno, gracias por la invitación, siempre es una alegría, y también por lo que introdujo este espacio, decir que hemos tenido un acontecimiento democrático, una expresión de nuestro pueblo que hay que siempre valorar, porque el oído en el pueblo también supone estar atento y respetuoso con la expresión de esta elección del domingo. Y esperemos que sea para bien y que se construya caminos de puentes y encuentro y fraternidad y solidaridad y república, yo tengo esperanza que vamos a transitar caminos nuevos y en paz y en respeto, fundamentalmente. Eso, sin duda, es el deseo, creo que, de la mayoría de los argentinos. Y, digamos, se notó, quizá no es una expresión muy científica ni muy sociológica, pero hoy se escucharon pocas bocinas en la calle. Es decir, como que toda la gente salió a hacer lo suyo y no se produjo ni el apocalipsis, ni tampoco ninguna cuestión. A veces, ser un país normal significa eso, la normalidad, ¿no es cierto? Sí, yo creo que es fundamental. Uno de los acontecimientos de la democracia es la alternancia. Creo que es muy sano, es muy sano. Creo que tenemos que dar gracias a Dios y así el respeto, fundamentalmente. Uno puede pensar distinto, pero basta de pensamiento único. Digamos, yo tengo que respetar a aquel que piensa de una manera o a aquel que piensa de otra manera. Pero todos tenemos que pensar que queremos un país mejor y queremos salir adelante, que nuestros hermanos sufran menos, que salgamos todos para bien, ¿no? Si le va bien a un gobernante, nos va bien a todo el país. Creo que tenemos que empezar a pensar en comunidad toda y no seguir enfrentándonos todo el tiempo. Bueno, usted durante mucho tiempo, por un lado, usted fue el gestor o el elegido por Dios para llevar adelante el proceso en su última etapa de canonización del santo cura Brochero, ¿no? De José Gabriel Brochero, el cura cordobés. Y la llegada del Papa Francisco al trono de Pedro también significó como una activación de la cual usted no fue ajeno. Es decir, usted ha sido en nuestra conferencia episcopal el encargado de la Comisión de la Causa de los Santos y me parece que usted es un hombre al que le gusta el trabajo enfocado. Porque ya nos conocemos desde hace tiempo y usted va como sistemáticamente. Algo que en general y dentro de la Iglesia en particular a veces es demasiada la confianza en la gracia de Dios y poca en la ayuda que le podemos dar a la gracia de Dios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, se han activado toda una serie de causas. ¿Y cómo está eso? Porque hace pocos días se hizo el traslado de los restos de Enrique Shaw a la Iglesia del Pilar. Se avanzó con la beatificación. Que pasó quizá demasiado desapercibida de un personaje central de la historia nacional como fue Fray Mamerto Esquiu. Y se están avanzando en varias causas. ¿Eso tiene que ver con que el Papa es argentino o con que se está haciendo bien el trabajo? No, yo creo, y esto gracias por esta apreciación, porque creo que el Papa es argentino, es providencial. Yo siempre digo que el cura Brochero fue beatificado, aunque firmó el decreto de la beatificación del Papa Benedicto XVI en el 2012, en diciembre. Nos tocó que su beatificación fue durante el papado de Francisco. Yo tuve muchos diálogos con el Papa Francisco con respecto a estas, lo de las causas, porque yo soy del 2008 delegado para la causa de los santos, tuve dos periodos, después un periodo en la de comunicación social y después volví de nuevo a lo de la causa de los santos. Nunca el Papa quiso identificarse que la causa de los santos avanzara porque él es argentino. En realidad nunca se metió y me lo dijo expresamente. Y me dijo una cosa que, no estoy traicionando su pensamiento, pero él me dijo al Papa Juan Pablo II, se le acusó un poco que muchos polacos fueron santos por su papado y no fue así, me dijo. Yo no me voy a meter en nada, que cada uno siga su causa. Y así fue. La verdad que yo creo que la providencia, porque la providencia es llamativo si uno piensa que durante el papado de Francisco un jesuita, un argentino, sea quien beatifique y canonice a San José Gabriel de Rosario Brochero. Y ahora, próximamente, no sabemos cuándo, pero sí el año próximo, y no sabemos dónde, pero a Mamantula la Beata, también emparentada con el mundo jesuístico, porque ella fue la que continuó la obra después de la expulsión de los jesuitas, es providencia. Yo siempre digo, en broma, pero también lo creo, que ambos esperaron a tener un Papa argentino y jesuita para ser canonizado. Pero ahora tenemos, si Dios quiere, el 16 de diciembre, la beatificación del Cardenal Pironio, que es una maravilla, en Luján a las 11 de la mañana, ya beato. Así que tenemos otra de las figuras importantes y relevantes de nuestra historia, de nuestra iglesia, de nuestra patria. Usted sabe que ha sido obispo auxiliar en La Plata, obispo de Mar del Plata. Aprovecho para saludar a Mar del Plata, que hoy recibieron el nuevo nombramiento de su obispo, Mons. Balinia, excelente obispo. El Papa lo ha nombrado hoy allí en Mar del Plata. Bueno, Pironio fue obispo de Mar del Plata y fue cardenal y colaborador de Papa Pablo VI y Juan Pablo II. Un verdadero hombre de Dios. Así que las causas fueron madurando. Esta es una iglesia joven. Tenemos a Enrique Yoh, tenemos a Camila Rolón, tenemos al coronel de Arraúrez. Hay muchas causas que uno siempre tiene miedo de nombrar. Algunos se enojen otros. Pero hay muchísimas, muchísimas iniciadas y que están en camino. Que Dios quiera que en estos próximos años sean presentados como modelo. Perdón por la autorreferencia, pero yo tuve el gusto de compartir un bife de chorizo con el cardenal Pironio. Sin conocerlo, en un encuentro. Yo estaba en aquel tiempo en la Acción Católica y fuimos en Luján a comer un bife de chorizo porque fue lo que pidió. Tengo ganas de comerme un bife de chorizo. Y uno ahí, fue la primera vez que yo tuve, esto debe haber sido en los principios de los 90. Él murió en 1998. Y fue la sensación de estar con alguien que transmitía energía. No lo puedo describir de otra manera que esa. Es decir, uno pasaba al lado de él y se daba vuelta. Y de una bondad y una gentileza, un don de gente es notable. Totalmente. Era un hombre, yo digo la mejor definición que era un hombre de Dios. Un hombre de una mirada serena, que ha tenido meditaciones espectaculares, que ha predicado retiros por todo el mundo, que acompañó a los jóvenes a la vida religiosa, que tiene unas meditaciones para tiempos difíciles que son dignas de ser leídas en este tiempo. Un hombre que sufrió, pero que amó entrañablemente a la iglesia. Un hombre que, como yo digo también, que era un milagro viviente. Usted sabe que es el hijo número 22 de una madre que no podía tener hijos. Y que el obispo auxiliar de La Plata le dijo que crea en Dios más que en los médicos. Bueno, obviamente respetando a los médicos, pero bueno, con un acto así de fe y de devoción a la Virgen de Luján, ha podido ser el número 22. Y yo siempre digo, es un milagro caminante. Ha sido un hombre espectacular. Y ese va a ser beatificado el próximo 16 de diciembre, allí en la Basílica de Luján. Un regalo para nuestra patria, sin lugar a dudas. Además, un hombre que sufrió en carne propia toda una circunstancia histórica, siendo obispo de Mar del Plata, ese providencial viaje a Roma, donde se encuentra con Pablo VI, corríjame si me equivoco, que le dice, ¿por qué no se queda y me predica los ejercicios de Semana Santa? Y que, siendo el obispo de Mar del Plata, el humilde obispo de Mar del Plata, inmediatamente salta al cardenal Ato y hizo una tarea. Yo he hablado con muchos religiosos que iban a Roma, argentinos, y que cuando Pironio se enteraba, era prefecto de la congregación de los religiosos, cuando había algún argentino por ahí, se iba en un Volkswagen, en un escarabajo, a buscarlo para ir a comer a uno de esos restaurancitos romanos, sobre todo para mantener ese vínculo humano que le permitía, ¿no? Seguramente, él ha trabajado en el CELAM, la verdad que era un hombre destacado, y sin duda, Pablo VI, podríamos decir que lo rescató de problemas coyunturales de nuestra historia argentina, triste historia argentina, alguno de sus colaboradores, o gente amiga, ha sufrido, y bueno, ha querido Dios que se valió de aquella circunstancia o momento histórico de nuestra patria, para ganar un hombre de esa talla espiritual para la Iglesia universal. Así es. Bueno, y una causa que yo, en esto quiero ser absolutamente honesto y franco, todavía me ha sorprendido su escasa repercusión pública, que es la activación, no sé si es correcta la palabra, de la causa por la beatificación del coronel argentino del Valle de la Rabure, donde mi primera impresión es que no provoca disensos entre la gente que no tiene intereses ideológicos. Es decir, uno habla con gente que quizá tenga una posición muy distinta a la que podrían haber tenido los militares en los 70, gente muy comprometida de un lado y del otro, pero como que su martirio marcó algo que no merece ser discutido. ¿No? Esto, y lo que sí me sorprendió en un país que ha hecho de la dinámica, de la discordia, discusiones verdaderamente insensatas, cuando se empezó a hablar nuevamente del coronel La Rabure, hubo un como, hasta un respeto reverencial por parte de aquellos que no están compartiendo quizá su posición. ¿Cómo lo ve? Comparto totalmente, yo creo que es un milagro de La Rabure. Es una de las gracias del coronel, que entonces mayor fue secuestrado en tiempos de la democracia. También es importante eso entenderlo, 74 y 75, un poquito más de un año que fue martirizado y asesinado. Me parece que él invitaba al perdón y que no genere el odio, que no anide en nuestro corazón el odio. Me parece que no hay con qué darle. Me parece que es un ejemplo de entrega y esto, invitación al encuentro y al respetarnos y a creer una patria. Me parece que, yo creo que es providencial que su figura, yo me sorprendo también de no tener así gran cantidad de tractores, pero uno no tendría por qué. Me parece que tenemos que transitar, yo tengo mucha esperanza porque se muestra la historia completa, porque hay una prehistoria, aunque esto lo digo con toda libertad y con toda confianza y humildad también. A veces cuando se hacen los militares, es algunos militares, algunas personas, es un momento histórico que no todos estaban en lo mismo, que hay que empezar a pensar y a reflexionar en esos tiempos con pasión, pero con verdad, con algo que la ideología no nos pueda porque las ideologías siempre ciegan. Yo en este tercer tomo de La verdad lo será libre, que me parece una maravilla también, tengo, gracias a Dios y a la gente de la Universidad Católica que me pidieron que haga una reflexión sobre Monseñor Laguna y sobre los bispo castrense, hablo también de este tiempo histórico, tenemos que empezar a transitar caminos de encuentro. Me parece que no destratarnos porque pensemos distinto, no decir que uno es negociinista porque dice tal o cual cosa, me parece que hay situaciones que tenemos que empezar a verlas con objetividad, con verdad, con pasión, con caridad y mirar toda la historia, que eso no quita que hay una parte de la historia mucho más grave y mucho más responsable que eso tiene que ser siempre juzgado, pero no todos son malos. la ragure es un ejemplo de un militar, un hombre patriótico, un hombre que amaba la patria, que amaba a Dios, que amaba a su familia y que invita, digamos, plasma en su vida una parte del evangelio y por eso creemos que es mártir. Hay un tema que desde el oficio de historiador se hace muy presente en nuestra historia argentina que es que el eslogan ha impedido abordar tiempos interesantes de la historia. Entonces, la década del 30 es la década infame, entonces, hablamos del golpe del 30, saltamos 12 años, 13 años de vida argentina y entramos en el 43. Total, eso es la década infame, ¿no? Que además, uno siempre dice que los tiempos no pueden ser infames, a lo sumo son infames las acciones de los hombres en ese tiempo, pero es sorprendente que una etapa muy interesante de la historia argentina haya sido muy abordada, muy poco abordada, de hecho, de los tres presidentes que fueron de ese tiempo, Justo, Ortiz y Castillo, hay una sola biografía de Justo, una sola biografía de Ortiz y ninguna de Castillo. Entonces, uno dice, ¿por qué no se estudia esto? Hay otros presidentes que hay de escenas. Y con los 70, desde el punto de vista historiográfico pasa lo mismo, es la década del 70. Entonces, ahí, en realidad, lo que se espera es que uno se ponga de un lado o se ponga del otro, ¿no? Esto usted lo visualiza como un problema de carácter social, de carácter político. El otro día hay un gran humorista radial, Rolo Villar, que dijo una frase que me pareció la mejor definición de ideología que escuché a pesar de mis lecturas eruditas. La cantidad de ideología en una persona es inversamente proporcional al uso de su cerebro, ¿no? Un poco con la vulgaridad, no vulgaridad, sino con la llaneza propia del lenguaje popular. ¿Por qué nos cuesta ese abordaje de la totalidad? ¿Dónde usted visualiza que, por un lado, está el problema y qué se puede hacer para resolverlo? Sí, yo creo que no hay que simplificar la realidad, digamos, no es el O, sino el I, es social y es política. Es un momento histórico que me parece que la historia siempre tenemos que abordar con mucho respeto porque donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, decimos, en el tono teológico y también donde fueron tiempos muy difíciles hubo gente muy valiosa. Es decir, no hay que olvidar que también durante los 70 hubo gente en paz, comprometida, valiente, que hubo gente con buenas intenciones que hubo gente que no, que no solo hubo jóvenes idealistas sino que hubo jóvenes que mataron, no solo hubo militares malos sino militares que quisieron defender nuestra patria y nuestra nación y fueron educados para eso y el gobierno civil, podríamos decir así, o los políticos son los que dictaminan los planes de estudio, la formación, la legislación, la obediencia de vida, etcétera, tantas cosas que me parece que no podemos simplificar, que no podemos sacar de contexto la historia, yo hoy, 40 años después, yo tengo 64, tengo una claridad mucho mejor de cuando tenía 20 años y que la historia también y que muchos de nosotros hoy no conocíamos tanto algunas cosas y hoy las conocemos más, que no podemos ser tan juzgadores, digamos así, o juzgar tan duramente para atrás como si olvidamos lo que, las leyes, como si olvidamos el contexto, me parece que tenemos que pensar una patria libre, de verdad, porque la oscuridad, la malversación, la mentira, nos hace esclavos. Bien, vamos a hacer un corte como siempre en la mitad del programa, seguimos hablando con Monseñor Santiago Olivera y vamos a profundizar sobre la historia de los 70 y la historia del Coronel Larrabure, tema que nos interesa mucho. Por la joven que se asustó, por el enamorado que huyó, por quien les llevó a una fatal decisión, por el niño que ya no creció, pero el cielo entero abrió. Acá en la curia tenemos uno, hoy mismo me lo crucé, que tiene su señora, su hijo, viene, no hay ninguna contradicción para que un sacerdote se pueda casar. El celibato en la iglesia occidental es una prescripción temporal, no sé si se resuelve de un modo o de otro, pero es provisoria en este sentido, que no es eterna. La ordenación sacerdotal es para siempre, te gusta o no te gusta. Que dejes o no dejes es otro problema, pero para siempre. De hecho, todos los de la iglesia oriental han casado, o los que quieren, ahí hace una opción, ante la ordenación, la opción por casarse o por ser celibato. Bueno, una cosa extraordinaria, yo creo que el narcisismo argentino, esto de que somos todos directores directores técnicos de un equipo de fútbol, somos todos ministros de economía, somos todos presidentes, también se produjo ese efecto de que todos somos papas. Entonces, todos sabemos lo que el papa tiene que hacer para ser un buen papa. En vez de tener la humildad de decir, bueno, mira este muchacho a dónde llegó y esto que acabamos de escuchar es una forma extraordinariamente amable de poder plantear todos los temas. Y yo espero que en el tiempo de vida que le quede al papa, que ojalá sea mucho, la Argentina pueda recoger el ril y disfrutar de una bendición extraordinaria, que a veces uno no entiende por qué hemos dejado pasar el tiempo. Sí, sin duda eso es muy propio nuestro, sabemos de todo, nosotros somos directores técnicos, somos papas, obispos, de todo. Pero hay que crecer con humildad, tenemos un, en Roma hay una cosa impensable, un argentino conduciendo tan bien, no solo la iglesia católica, sino también podríamos decir el mundo, el mundo porque es un referente, porque es y quiera Dios que pueda venir, Dios sabrá, porque también va teniendo años, ahora el 17 de diciembre cumplirá 87 años y son años, pero el papa lo plantea así también lo que acaba de decir, no hay nada que agregar, lo que dice el Santo Padre, es indudable que nosotros los que estamos como sacerdotes o obispos y hemos, nos han discernido que estamos dispuestos a ser curas para siempre, pero también en un corazón no dividido, porque a mí, yo siempre digo particularmente, a mí me costaría mucho ser totalmente entregado y tener a mi propia familia, porque mis hijos, mis estudios, usted sabe que lo que es tener hijos, esposa, y para nosotros es un corazón no dividido para entregarnos totalmente a la comunidad sin ningún tipo de resentimiento, estamos casados, nosotros estamos casados. volviendo al coronel la rabure, de ahí tiene una responsabilidad doble, por un lado en la comisión episcopal para la causa de los santos y por otro lado como obispo castrense es un fiel de su diócesis, ¿no? así que le cabe la responsabilidad de poner en marcha y decir esto es así. ¿Por qué la rabure se convierte para usted en un mártir religioso? No solamente en una víctima de un delito o en un mártir de un proceso ideológico. ¿Por qué es un mártir religioso? Excelente la pregunta. Yo siempre digo que estamos en deuda nosotros como cristianos a veces hemos sido educados que nuestra fe la vivimos privadamente y en la vida pública podemos no vivirla y esto es un disparate y un contrasentido. Un cristiano está llamado a ser testigo a ser sal a ser luz a transparentar aquello que cree un cristiano un bautizado un cristiano está llamado a vivir una nueva existencia con criterios evangélicos criterios nuevos y esto supone muchas veces ir de contramano yo siempre digo y lo he dicho a mí yo tengo los twitter diarios he puesto que a veces me impresiona que pareciera que en el mundo político no existiera digamos el cauce evangélico de hecho puedo mentir puedo insultarte puedo destratarte puedo inventar puedo hacer un montón de cosas que si vos sos cristiano en serio no las podés hacer y por eso pienso que Larragure ha sido un cristiano un bautizado un militar que sufrió el secuestro y el asesinato y en esa posibilidad de dejarse llevar para tener una vida privada de oración y de consuelo espiritual sin embargo invitó al perdón invitó al amor o sea plasmó el evangelio en su vida y por qué puede ser mártir mártir puede ser por la fe concretamente que lo matan a alguien porque es cristiano o por las implicancias de la fe la vida de la pureza Santa María Goretti es clarísimo han querido abusar de ella y ella por ser fiel y pura entrega su vida y la matan no es que por ser en él y que la matan no la mata porque es cristiana sino porque quería abusarse de ella y entonces digo también es importante que implica la fe la fe implica el perdón la fe implica vivir justamente lo más claro de Jesús que cuando lo crucificaban decía padre perdón a los que no saben lo que hacen invita al amor amar a tus enemigos si amamos a los que nos aman no tenemos ningún mérito y esta verdad es evangélica tenemos que un día de verdad seguir trabajando siempre para que un cristiano estamos llamados a ser luz lámpara testigo mártir porque el testigo un testigo es mártir yo cuando confirmo a los jóvenes le digo que seamos ante el mundo testigos valientes del evangelio de Jesús cuando confirmo a mis fuerzas le digo cuando yo era chico decíamos que los que nos confirmábamos éramos soldados de Cristo soldados para la lucha porque obedecíamos porque nos preparábamos porque nos sí nos disponíamos con docilidad y obediencia a cumplir la batalla que implica ir al mundo para vivir los valores del evangelio la ragure vivió esta lucha esta guerra espiritual contra sí mismo perdón contra sí mismo y invitó a vivir en el amor invitó a vivir en que no haya odio plasmó el evangelio y por lo tanto es un mártir cristiano ahí hay algo interesante en los hechos que tiene que ver con que la rabure para mantenerse en su convicción personal digamos eligió el camino más difícil porque a él le ofrecían salidas dame la fórmula y le dejamos libre después discutimos si lo hubieran dejado libre o no pero es otra cosa siguió cantando el himno hasta el último de sus días y sobre todo lo que es por lo menos muy contracultural es lo de perdonar en acto al tipo que le está haciendo daño en ese momento o sea porque una cosa es después uno la imagina digamos hasta en las peleas domésticas uno en casa cuando tiene una pelea después reflexiona y al rato él le dice perdoname te grité la rabure en cada momento reaccionaba de esa forma totalmente contracultural que era pedir perdón ¿no? y incluso ofrecerles un cambio ¿no? eso es muy raro además de que puede ser la consecuencia de su santidad pero igual es raro digamos y sin duda eso vivir las virtudes de un modo heroico porque como bien dijo fue fue una tentación la libertad pero a cambio de vender sus principios de vender su formación de no amar al ejército hay cosas que son admirables yo ahora que escucho a testigos y que la providencia me ha regalado también allí en San Juan encontrarme un hijo de un empresario que fue preso y que le testimonió a este hijo esto de que dijo usted de rezar el himno de cantar el himno y rezar y confiar es admirable que Larragure que respetaba al ejército que lo formó y por lo tanto él tuvo propuestas para irse de gerente a lugares muy importantes y a petroquímicas importantes sin embargo dijo el ejército argentino el estado gastó en mí mucha plata no tengo derecho ahora irme son miradas cristianas y humanas impresionantes que son por eso para hoy cuando uno dice queremos que este mártir sea puesto como referente y testigo no es solamente para alegrarnos que de este lado también hay santos bueno estamos en comunicación con Arturo Larragure el hijo del coronel argentino del Valle Larragure que bueno hemos hablado varias veces ¿cómo estás Arturo? hola Eduardo muy bien aquí buen día para todos buen día para la audiencia buen día Monseñor Arturo buen día un gusto oírlo y bueno esperemos vernos pronto dentro de poquito si Dios quiere te voy a hacer una pregunta desde los afectos después charlamos más racionalmente pero vos tenés la sensación de ser el hijo de un santo? no no tengo la sensación lo que sí tengo la sensación es que tengo que ser cada día más bueno y eso es lo que me propongo tengo las ganas de ser cada día más bueno y mejor persona porque eso de alguna manera es lo que me fue marcando mi papá aún desde chiquito ¿no? porque cuando uno es chico va educando a sus hijos y les va transmitiendo y les va dando el ejemplo porque muchas veces las palabras no bastan o sobran o no significan todo lo que tienen que significar pero cuando uno ve el ejemplo ahí reacciona y para vos digamos este proceso que se está llevando adelante que puede terminar con el coronel Larrabure convirtiéndose en un santo para la iglesia ¿cómo lo vivís? porque yo me imagino que el dolor que ha atravesado gran parte de tu vida la vida de tu madre la vida de tu hermana ¿no es cierto? es decir no fue no fue eso sencillo para ustedes ¿te ayuda a poner en otro lugar ese dolor que ustedes padecieron que es cuando uno lee como si fuera un libro de un relato histórico lo que ustedes pasaron es imposible digamos uno puede compadecerse pero es muy imposible es imposible entender lo que debió pasar por ustedes vos eras un chico tu madre digamos creo que hasta el último de sus días sufrió eso ¿cómo ves vos esto? seguramente no como una revancha pero sí como un cambio yo lo veo yo lo veo como una gran reparación tal vez la pienso que es la mejor reparación que me puede dar la vida porque bueno yo soy católico practicante de ir a misa permanentemente de rezar diariamente entonces el cristiano vive su vida de una manera hay otros que no la viven así pero para mí es lo más significativo que me ha pasado en la vida junto al casamiento al bautismo de los hijos al nacimiento de los hijos es comparable con todo eso como los momentos más felices de la vida de una persona ¿no señor? mire que alegría oírlo y creo que es importante descubrir y quiero decirlo acá que además de ser obviamente un acto de reparación y demás es una Dios quiera que se concrete porque estamos haciendo el camino porque rezamos para eso porque estamos invitando a rezar para que si es la voluntad de Dios para gloria de Dios pueda ser pronto beato nuestro querido argentino pero me parece que es importante también tener en cuenta que no todos son canonizados que hay muchísimos más santos hay muchos mártires hay muchos beatos podríamos decir santos en realidad que los que la iglesia presenta solo algunos porque uno piensa también en Ibarzabel que hace poquito se celebró un nuevo aniversario de su asesinato y tantos otros es decir los santos de la puerta al lado que habla el Papa Francisco es que entre nosotros también hay muchos santos tenemos que acompañar y volver a descubrir que la santidad es una llamada una vocación es llamada vocación desde el bautismo y todos estamos llamados a ser santos y en nuestras propias familias hay muchos santos en la iglesia hay muchos santos en nuestra patria hay muchos santos solo algunos algunos poquitos la iglesia los pone como referentes porque se manifestaron porque así fue porque la providencia así lo quiso así que pensar en esta figura de la Raúl también es pensar en tantos militares en tantos hombres de las fuerzas que son de Dios que quieren a la patria que no son cucos ni enemigos ni malditos que son hombres de bien que tienen una vocación de defender de custodiar de custodiar nuestra frontera de custodiar nuestra patria de preservar la paz creo que es como un canto también de gratitud a tantos hombres y mujeres hoy en las fuerzas armadas y federales de seguridad y obviamente podríamos decir las provinciales que hay mucha gente que son diablillos sin duda que hay trigo y cizaña sin duda pero hay muchísima gente de bien buena valiente cristiana testigos que en la rabure y quizá en el tiempo vaya habiendo otros que nos muestran que no todos somos iguales y que hay mucha gente que se tomó en serio su vocación de cristiano Arturo me gustaría preguntarte nos contás alguna anécdota de esas de tu infancia que recordás con tu viejo y que alguna vez hemos compartido porque a mí siempre me ha impresionado charlando contigo el cariño y la cercanía con la que recordás esos episodios que tienen que ver con tu papá si te voy a contar una que se me viene a la mente que tal vez no me hace quedar muy bien a mí bueno ese es el ese es el problema cuando uno anda con muy buena gente yo me había mandado una macana grande para para mi edad y bueno por supuesto se descubrió la macana se enteró él y bueno me agarró en el en el patio de la casa en Villa María precisamente la fábrica a escasos metros de donde se lo iban a llevar secuestrado y ahí en ese jardín me me dio una reprimenda seria seria y me dijo que los padres quieren que sus hijos sean buenos buenas personas que no hagan macanas y que así no no me estaba portando bien que enderezara mi camino y que además me dijo te voy a dar una oportunidad antes de pegarte una buena pateadura salí corriendo si yo te alcanzo te pego una pateadura por supuesto yo salí corriendo como el mejor y él ni siquiera me corrió pero bueno anécdotas momentos ejemplos ¿no? que después te quedan para toda la vida que bueno que bueno vos seguís allá por Claromecó ¿no es cierto? en este momento estoy en Buenos Aires mi suegra tuvo un episodio de neumonía muy muy severo tiene 92 años la internaron en terapia intensiva y nos vinimos de urgencia así que en este momento estoy en Buenos Aires y contale a toda la gente que nos escucha ¿cómo está formada tu familia? bueno yo tengo mi esposa ¿cómo se llama tu esposa? mi esposa se llama Mónica Mónica y cinco hijos mis hijos son cinco Tatiana Mercedes Arturo Manuel Francisco y Pilar y después tengo siete nietos y bueno viene el octavo ahora así que somos una familia numerosa de juntarnos de querernos siempre unidos con lo que significa una familia numerosa ¿no? vos te imaginás por ejemplo lo que ha sido estos días de política en la familia pero bueno somos una familia y cada uno tiene sus impresiones sus cosas sus pensamientos y hay que respetarlos a todos ¿no? así que somos una familia muy unida muy de estar siempre juntos nosotros dentro de poquito tiempo los esperamos y recibimos a todos y a pesar de ser quince dieciséis todos los días en la mesa lo hacemos gustosamente mediodía merienda cena desayuno nosotros nos preparamos para enero que es el mes donde nos visitan en la playa donde vivimos y la alegría del reencuentro la alegría de la familia de compartir de intercambiar de recibir las impresiones de cada uno ¿no? así que una familia grande y linda hermosa familia Arturo te queremos dar las gracias por habernos acompañado y bueno seguramente cuando podamos nos tomamos un café en alguno de esos barcitos de Buenos Aires en los cuales uno se demora un café pero en realidad lo que hace es disfrutar de la vida así que muchas gracias gracias a vos Eduardo gracias padre nos vemos pronto gracias el 14 de diciembre si Dios quiere en la iglesia nuestra catedral en el fondo digamos porque tenemos un sable que nos regaló Arturo que era de Argentino del Valle y también otro que era del venerable Enrique y yo son dos hombres uno de la armada otro del ejército los pondremos allí para bueno rezar para dar gracias por estos hombres que son modelos son parte de nuestra familia castrense así que en la misa de 8 de la mañana del 14 de diciembre allí en la catedral Estela Maris tendremos esa celebración pidiendo por la canonización de ambos de Enrique y yo y de Argentino del Valle de la Ragura muy bien recordemos que la catedral Estela Maris está ubicada al lado del edificio Libertad así es en frente de los tribunales Comodoro Pi militando que son 500 metros de la estación Retiro es un lugar de muy fácil acceso a pesar de que uno lo imagina lejano así que bueno padre ¿qué significa que haya santos como podría ser la Rabure como podría ser yo como es Brochero como es Mamantula ¿qué significa? ¿para qué nos puede servir y fundamentalmente para recordarnos que a eso estábamos llamados que es a la santidad ellos nos dicen de alguna manera es posible encarnar el Evangelio es posible la fidelidad a Dios y es posible también y esto hay que decirlo los santos no son inmaculados porque solo la Virgen María fue inmaculada porque yo estaba en el horno me acuerdo que una vez un obispo me decía cuando se hablaba de Brochero que fumaba y decía que algunos decían que porque fumaba y decía yo estoy en el horno decía el obispo allí en Roma un italiano porque yo fumo también la clave es descubrir que la santidad es levantarnos y caemos pero es responder con generosidad y cuando las papas queman allí vemos como en la cancha se ven los pingos digamos en el caso de la Rabure se vio que en el momento más difícil se vio cuál era su talla humana y cristiana entonces los santos nos recuerdan que es posible que a eso estamos llamados y también son intercesores amigos de Jesús interceden por nosotros nos sostienen por eso hay tantas gracias que estamos recibiendo esto también es llamativo mucha gente que nos cuenta que le ha pedido a la Rabure y ha experimentado gracias y presencia y cercanía así que estamos recogiendo también todo eso porque esto es otro signo de su presencia y de su obra así que yo creo que un santo es un modelo es un referente es una luz que nos recuerda que a eso estuvimos llamados todos que solo unos pocos serán canonizados pero que todos estamos llamados a la santidad y que son amigos de Jesús y por lo tanto nos van a llevar por buen camino si estamos amigos de ellos dime con quien andas y te diré quien eres ¿cómo puede la gente a veces digamos lo hemos charlado en privado nosotros respecto de cierto síndrome en la iglesia católica argentina de estar muy a la defensiva entonces de pronto el obispado castrense ¿qué será eso? ¿qué harán? ¿cómo puede la gente seguir las actividades suyas como obispo del obispado castrense y interiorizarse de qué se trata que la Argentina haya decidido en su momento tener un obispado dedicado a las fuerzas armadas y a las fuerzas de seguridad que además si uno lo mira con la historia y se acuerda de los capellanes castrense se acuerda de esa cercanía a lo largo del tiempo ¿cómo puede hacer la gente para saber de ustedes? por lo pronto puede entrar en nuestras páginas nosotros tenemos prensa obispados castrense de Argentina se puede entrar justamente en obispado castrense uno entra allí y tenemos todas las redes digamos que facebook instagram nuestra página se puede entrar lo importante es descubrir para qué estamos porque la iglesia desde siempre consideró que era importante que en el mundo militar o de las fuerzas federales haya un obispo como pastor propio y sus capellanes que asistan a estos hombres que tienen problemas así podríamos decir de movilidad de desarraigo de traslados que su vida implica una realidad distinta para el común de los mortales que las familias que los hijos entonces la iglesia considera que es importante y algo que no es menor ellos ponen en riesgo su vida ponen en riesgo su vida por defender a la patria o por defendernos de nuestra a veces las fuerzas federales de seguridad de problemas de inseguridad en nuestra tierra y ellos están exponiendo un militar me decía el otro día nosotros estamos en riesgo cada día y por eso la iglesia considera que es importante yo siempre cuento que para nosotros los curas y para el obispo yo era obispo nueve años en Cruel Eje y llevo seis y medio en Castrense que me modela esta nueva realidad porque yo vivo viajando visitando yendo al terreno al despliegue pero fundamentalmente si tuviéramos una guerra o situaciones difíciles ahí tengo que estar yo también con mis curas acompañando a la gente que se me confió para que tenga un buen morir y para que no decaiga y para anunciarles el evangelio en este mundo en este mundo que les toca me parece que el obispo castrense no hay que mirarlo con ideología sino con servicio nosotros somos servidores de los que nos sirven los que entregan su vida para custodiarnos y defendernos bueno muchísimas gracias una deliciosa charla con monseñor Santiago Libera obispo castrense y además el presidente de la comisión episcopal para la causa de los santos transitando temas de la historia pero que nos hacen bien hoy así que muchísimas gracias bueno muchas gracias y rezamos por nuestra patria por nuestra patria para que vengan caminos de encuentro y de paz ojalá así sea muy bien se nos ha pasado el tiempo pero volando así que muchas gracias a todos los que hacen posible este programa y nos encontramos el próximo martes a las 11 de la mañana aquí en Radio Cultura chau